Información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos. Y solo lo que importa. ¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Y comenzamos cuatro minutos tarde. Porque estábamos consultando con los abogados de la emisora. El equipo legal. Estábamos consultando con el equipo legal para ver las implicaciones legales que tendría este momento. Acuérdate lo que dijo el tipo. Arranca la entrevista con... Supuestamente esto es una entrevista. Supuestamente y alegadamente esto va a ser una entrevista. Escucharemos una versión. Si la otra campana quiere venir, bueno, tiene el espacio show que dice todos los medios. Saludos para Yoseini. Saludos para Bonestrín. Buenos días. Tenemos una deportiva especial hoy. Señores. ¡Bochit de deportiva! ¡Bochit de deportiva! ¡La farándula deportiva! ¡Ey! ¡Ada, Bochit! Ven, 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 ven. Ven acá, ven, ven. Ven acá, ven. Ven, 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 ven. No, no, ven, ven, ven. Ven, porque esta presentación es signa. Te lo merece, ven. Porque él no durmió ayer. Él no durmió. Él lo durmió anoche. Él lo merece. Es bueno que ustedes sepa que él no durmió anoche. ¿Por qué? No, lo que pasa es que aquí... Chequea. Quédate ahí, quédate ahí. No, no, que aquí... Ven, ven. Pero quédate ni atrás. No te vayas lejos. Sí, acuérdate. No le pongas la mano allá. Nada, nada. No, mi amor, aquí a nada, nada. En esta mañana está la dupla, el Benetín y Eneas, los Wisin y Yandel, los Zion y Lennon. Pinky Cerebro. Los Pinky Cerebro. Y Tom y Jerry. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Correis y Drone. Los 27 con Delgado. Claro, corre ahí, Alessandra. Corre. Ya, 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 ya. De la crónica deportiva espectacular. ¿Por qué le meto el espectacular? Porque son espectaculares. Porque le han metido unas pinceladas de brillo a la crónica deportiva increíbles. Ya, ya, ya. Aquí tenemos en el set de la bacana 105.7. Al Real Dúo. Al Real Dúo. A lo verdadero. Y lo que abren. A lo que abren. Todo el tiempo. La canta, el estadio, el polideportivo. El podcast. El podcast. Bien, Araujo. Y Ricardo Rodríguez de Abriendo Sport. Abriendo Sport. ¿Qué es ese nombre? Doble R. Ahí sí. Abriendo Sport. Bien y Ricardo. ¿Qué pasa? Él estaba camino a radio en ese momento. Sí, es verdad. Exacto. No, exactamente. Yo estoy en el aire ahora. Abriendo Sport. Abriendo Sport. Ok, gracias primero. Tú sabes que todo el mundo. Saludos, buenos días a todos los que estén en sintonía. Sí. Y buenas tardes y buenas noches para cuando lo vean. Tú sabes que para la gente esto es súper extraño. Porque en deporte esto no pasa. Claro. En el medio de ustedes esto no es malo. Exacto. Se va a pulgar y llegó Cuelo. Se fue Isaura. Vino Isaura. Se fue un rolo. Vino a la huevo. No, mi amor. No, mi vida. No, ese no. Pero en deporte eso es súper inusual. Además de que el deporte hace mucho tiempo era radio, narración deportiva, periódico y televisión. Ya ha surgido el tema de la digitalización. Ok, muchachos. Justamente para poner en contexto, porque nosotros somos todos empapados del deporte. Ok. Pero hay mucha gente que no están seguidos del deporte o no saben por qué ustedes están aquí. Exacto. O no vieron el gochichadillo. O no vieron el gochichadillo. Ah, también. O hay mucha gente que no sabe quiénes son Bianchi Ricard. Exacto. También. Háblenlo de ustedes. De sus inicios en el proyecto que ustedes salieron y para dónde vienen ahora. Trece años abriendo el juego. Dale, Bianchi. Sí, pero un segundito antes. Quiero felicitarlo. Porque yo soy así. Tus colegas. Quiero felicitarlos. Son los únicos en los pocas, con los peloteros, que no le preguntan cómo se siente. Porque cómo a Adrián Verte en una mansión así, con cancha de gol, cancha de todo. Sano. Sano. Adrián, ¿cómo tú te sientes? Desgraciado. Que me siento muy bien, muchachos. Ustedes lo saben, ¿eh? Con todo, muchachos. Felicidades. No, no, la gracia. Esto es muy temprano para nosotros, vuelvo y digo. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer radio. Primera ocasión en trece años que Ricardo y yo estamos disponibles a pasar una entrevista en un medio. Ay, qué chulo. Sí, porque... No estamos ahora mismo en el aire. Es cierto, sí. Decidimos hacerlo a partir del martes, porque yo tengo un viaje. Esto no lo estábamos esperando. Yo me voy de viaje de viernes a lunes, por eso es que vamos a empezar un martes. Y nos va a coincidir con que el martes son los soberanos. O sea, y estamos nominados a los soberanos. Primer medio en la historia. ¿En qué renglón están nominados? Podcast del año. Ok. Porque nosotros somos un verdadero podcast. Y deben ganar. Fácil. Bueno, no es robo. Sí, sí, sí. La verdad es, la primera ocasión que en los soberanos vamos a ver un cronista deportivo, fue un medio deportivo nominado. Y para nosotros, todo esto coincide en esta fecha. No fue de que nosotros porque nos ganábamos, nos estamos yendo. No, 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 para nada. Ni que nos nominaron, no. ¿Cuánto fue que te ofrecieron? Exacto. Y la verdad, que te ofrecieron una moña. Ey, ey, es verdad. Y la verdad. Y la verdad. Todo fue lindo, todo fue lindo. Todo fue muy lindo. ¿Por qué luego de 13 años, no me suena que cambió de nombre? Sí, sí, sí. Sí, y no. O sea, ellos cambiaron de emisora de Kiss a Latino. Sí, a mí me volvió. Cuando yo lo vi de una vez, dije, fue eso, fue eso. Para que la gente sepa, nosotros duramos 11 años en Kiss. Lo que pasa es que Kiss es de la propiedad de Wilfrido Vargas. Ah, cierto, sí. Entonces, Marino Vázquez, hoy propietario de Ultra, tenía un acuerdo, un arrendamiento. Ese arrendamiento se venció. Y Marino nos propuso pasar el programa abriendo el juego de Kiss a Ultra, que era cruzar de cabina, literalmente. ¿Están frente a frente? Sí. Entonces, nosotros aceptamos y ahí tenemos que dos años, tenemos Ultra. Dos años. Nos quedamos bajo el mismo grupo, pero ya Kiss no pertenece, Marino. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación son un negocio. Hay gente que trabaja en un banco 15 años y le hacen una oferta mejor y se va a otro banco. Así es. Y hay ingenieros que trabajan en constructoras que se van. Y hay abogados que trabajan en firma de abogados y se van. Y hay peloteros que se cambian de equipo, dependiendo del ofrecimiento. Nosotros nos sentamos en una mesa de negociación con el propietario de la emisora y salimos de manera perfecta abrazándolo con Marino. Pero nosotros tenemos una oferta en otro medio de comunicación que en el momento convenía más. No es más nada de ahí. Ahora... Hay un tema. Ricardo, da la disfrazia. Un poquito de ser un papelero. Un papelero no, que lo que más. Ricardo, pero que si de eso se quedan. Exacto. Perdón. No, no, no. Dale, Bian. La oferta que nos hicieron la otra es mejor, por eso nos vamos. Está bien, pero es que yo siento, como dice Bian, es que falta algo, que eso no puede ser todo. No, que tú quieres que falte algo. No, no, no. Pero no lo dije yo, lo dijo Bian. Dime, Bian. ¿Esto es lo que quieres es hacer viral? No, ya son virales. Son virales. No, 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 no. la verdad es quienes nos conocen a nosotros en el medio saben que nosotros, uno no somos están en escándalo, no nos gusta la controversia no nos gusta el morbo no nos gustan los escándalos nosotros andamos tranquilos, hacemos lo de nosotros y bajo perfil, Ricardo coge y se va de fin de semana, yo no jodo en la calle ni nada señor, usted no tiene micrófono señor no se dejen distraer el año pasado la realidad es que nosotros toda la vida hemos tenido como el mismo perfil y todos estos resultados de la misma visión que hemos tenido entonces, la realidad la gente va creciendo y hay medios que no se ajustan al crecimiento de sus talentos ay, 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 ay José Ine, tú ves ya así no, no, no es para edificar a la gente y ahora que ustedes pasan a hola José Ine, que bien te ve este equipo de trabajo gracias, gracias o sea, de lo que estaba anterior tú no querías saber pregunto primero que me pregunto es por quien fue exacto, esa es la idea para el público no, no, es para el público mira, mira, mira ya como se pone boli yo quiero saber yo quiero saber si Juan Minaya va a estar en el equipo otra vez porque es el alma de ese programa mira, el mini mini el alma de ese programa que uno se da cuenta con este tipo de decisiones lo que la gente lo quiere sí, totalmente oye del que más han preguntado en escrito porque ya que pasó el día de la despedida que fue el lunes Minaya no fue a la emisora cuando Minaya no va a la emisora es que se está muriendo entonces nosotros dijimos le dio la gripe ultra lo dejaron aquí porque vamos a decir la verdad a Minaya le ofrecieron de quedarse con la nueva temporada y a Natasha también ah ya y la realidad y ambos se van con el grupo abriendo sports que arranca el próximo martes 12 de marzo de 7 a 9 el mismo abriendo ¿por qué emisora? lo vamos a decir aquí ya porque nosotros es una ex de boli muy buena son tantas no, güey, güey muchachos Rimo y Cacú y Cacú ya Cacú almorzando con con Cacú, Cacú me asusté me gustaría que estaba con otra cosa güey, güey anótale eso ahí para ahorita tú sabes vamos por Cacú a 24.5 de 7 a 9 de la mañana le damos el grupo entero le damos literalmente Vian, Ricardo Minaya Natacha Luis León Gabi Duquera ay tan lindo Minaya el único que se queda que es un patrimonio de la emisora y que es querido por nosotros es el emperador ah el emperador se entiende ya Julio César Ramírez que es un empleado de la emisora ese hijo de Marino exactamente una cosa en Puerto Rico hubo una una situación con el tema Molusco y su compañía Molusco LLC ¿qué pasó con Molusco? que ha crecido mucho a nivel digital y la emisora quería una parte del pastel digital que construyó Molusco le ha pasado a ustedes con el crecimiento que ha tenido abriendo el podcast pero Molusco ¿te la metía por la emisora? no, nada ah no, pues da igual entonces es igual ah o sea pasó del Bicocho sin sí o sea pasó igual con ustedes sí, sí, sí anda mi pregunta mi pregunta es la siguiente y yo sé que el público se hace la misma pregunta entonces ustedes vienen ahora con Abriendo Sport ¿verdad? wow y qué pena que se perdiera ese otro nombre ya que la gente lo tenía colocado de Abriendo el Juego no, no se ha perdido hay un programa sin ustedes no, no te creo no, no te creo no, no te creo bien, una pregunta ahí mismo ahí mismo nos vamos ¿por qué ese otro grupo a ti a ti no a ti no a ti no está la juega no, no, no no ¿por qué esas celebridades de Holandito Mente que está vuelto loco con el proyecto de ustedes? no, no pero que Holanda Holanda es un trabajador y el que llega ahí es un trabajador son gente que está ganando su dinero de manera digna y lo llamaron Holanda nos llamó nos llamó Orlando nos llamó Víctor y Bejarán y Bejarán también no ah Bejarán no claro no es ético pero ustedes lo perdonan es verdad o sea no es ético pero Orlando Big Bay lo llamaron y Alex Luna y Alex Luna pero pero les pregunto ustedes saben y todos sabemos que no es ético pero ustedes lo dejan pasar exacto ayer me llamaron del programa de Jochi yo dije algo se lo dije a Josel eso es normal hay un grupo de trabajo que está ocupando una plaza que es normal que vayan y se ganen un dinero ahora ellos saben y sabe todo el mundo que abriendo el juego huele donde sea a Bian y a Ricardo eso es verdad no hay forma y lo sabe el dueño de la emisora no hay forma el dueño de la emisora no lo dijo no hay forma sentado en una mesa porque abriendo el juego se construyó en el 2011 y en el 2014 todavía Bian y Ricardo bajo la sombrilla de todo lo que ha pasado de podcast de redes es abriendo el juego el logo no lo inventamos nosotros el nombre no lo inventamos nosotros y la fuerza se la dimos nosotros mi pregunta es la siguiente porque también los empresarios deben arriesgarse y hay necesidad de continuar con ese nombre cuando tú llevas una plantilla que es fuerte porque todo lo que han mencionado que va a aparecer un nuevo proyecto son dignos son dignos de un nombre nuevo muchos empresarios del medio artístico no quieren entender que el único nombre que ha sobrevivido los cambios del que lo hizo el show del mediodía la opción de la 12 cuando se fueron las caras fue cayendo se fue cambiaron las caras y prácticamente a nivel de mente la gente no recuerda si bien están en su derecho Orlando y el equipo que son hermanos de nosotros no debieron aceptar el nombre el nombre el horario no al contrario yo me quiero imponer con mi nombre bueno pues está bien tú sabes yo lo entiendo no pero te digo no debieron aceptarlo porque el nombre el nombre no el horario no el horario ven acá al contrario él es el prime el 7 a 9 ese horario tiene ya una carrera o sea usted mete ahí y hoy hay gente que va a sintonizar lógico porque todavía no saben y es normal ahora es que eso es muy de cada quien yo me he vuelto poquito no empático pero yo pienso por mi pero no critico lo del otro yo no hubiese entrado a un proyecto con ese nombre no es imposible pero yo entiendo al que lo haga porque cada quien te entiendes creo que a ellos mismos como equipo le conviene construir una nueva marca el horario está hecho hay gente claro que sí no sé peso y con como dice el pacha con lechuga en un momento ¿cómo? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿el ritmo del sábado? ¿cómo así? el pacha dice que el ritmo del sábado lo dejó allá arriba se lo entregó a lechuga y lechuga se lo comió se lo comió pero tú no le quitaste a Ricardo a la lechuga que lo tenía allí sí, sí, sí estaba en una guagua blanca con un vaso de café y un cigarro tú lo estabas viendo no, pero ellos tienen tiempo el horario siempre va a estar 7 a 9 va a ser prime en toda la emisora el horario de deporte es un horario que la gente busca o sea que va a haber gente que se va a despertar va a buscar programa de deporte va a encontrar el de el de el de X95 y lo va a dejar oh, oh deporte pero la gente lo va a buscar a ustedes se va a ir para Cacú 94 es cuestión de tiempo a los oyentes fieles se van y van a llegar oyentes nuevos también entonces si los muchachos un consejo sano que no me han pedido hagan un nombre ustedes lógico y registren uno de ustedes para que cuando se vayan se lo lleven se lo lleven ustedes aprendan de esto aprendan de esto ustedes de la emisora se van a piadonar pisos ahí mismo es un play bueno tú cruzas pero si ustedes son que lo crean si ustedes son que hacen el logo ¿por qué ustedes no los registran? porque nosotros cuando llegamos éramos empleados de la emisora y en el tiempo hemos ido creciendo gracias a Dios podemos decir que somos dueños absolutos de la marca nuestra claro pero cuando llegamos por desconocimiento entonces en el 2011 es que no éramos socios del negocio sí pero registrar un nombre tú puedes registrar un nombre sin ser socio pero si estamos en una reunión y nos inventamos el nombre ahí mismo ahí mismo y el dueño del proyecto dice no yo lo mando registrar a Mimo pues bueno el dueño del proyecto en el 2011 tú no estás pensando que va a pasar esto si todos supiéramos que va a pasar un toche la fiebre la pasión nosotros empezamos toque sí como empleados toque sí y ahora esto vamos a ver y vamos a negociar claro no porque ahora ustedes son ricos ya no se le puede hacer fuerza pero yo conocí otro nagüero el cambio no no es preguntando es preguntando que tú llegaste a pie aquí y hoy andas una liconda ay 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 23 igual que usted como Jordan 23 Mercedes el nagüero tú crees que a Correa que cambió el vehículo ahora no le molesta la gente que dejó su pay 94 exacto exacto el nagüero el nagüero fue el primer invitado de abriendo el podcast es verdad sí y así te tratas tú no al contrario coño y así eso es lo que yo me merezco para este entrevista era yo personal que me haya de tu casa a buscar mira pero para eso no no jamás cochi santo ya allá dentro se ha montado todo el mundo esa Lincoln nada más no atrás sí atrás sí adelante no protege otra así cochi santo tiene una teoría que es la de virar el escritorio y los talentos regularmente no saben cuándo lo hacen ustedes lo hicieron explícalo el escritorio es que cuando tú vas donde Marino cuando joven él es el que está en el escritorio de frente a ti él es el que está sentado en la silla principal con el tiempo ustedes han evolucionado ustedes han crecido ustedes viran el escritorio y ahora el que tiene que negociar son ustedes con Marino claro entiendiste el concepto ustedes viraron el escritorio y no lo entendió el dueño de la emisora pero eso va a pasar siempre no con él va a pasar aquí ojalá y no ojalá y duren más tiempo pero ok y lo que yo siempre he dicho aquí no te mortifique por lo que se gane Bolí mortifica que me gane yo si Bolí se gana 100 mil y me da 5 mil eso es lo que me corresponde no 50 mil la mitad ¿han vuelto a hablar con Marino ustedes? nosotros hablamos con Marino por última vez el lunes que fue la última reunión y una conversación cordial de abrazo de pedida de abrazo de todo sí, sí, sí sí normal porque no es personal y él nos dijo que él iba a hacer un programa lo que pasa es que nosotros no sabíamos que iba a ser tan rápido con el mismo nombre yo me lo imaginé lo que a mí personalmente no me agradó y creo que habían tampoco fue que llamaron a los talentos de nosotros por detrás eso sí no me agradó no me agradó nosotros estábamos en Arizona trabajando sí, primero fuimos a Los Ángeles entrevistamos a Adrián Beltré invirtiamos más de 5 mil dólares para lo digital salón de la fama yo sé, yo sé yo sé lo que cuenta pagó el ticket en la emisora el ticket aéreo la mitad, la mitad es que en la emisora nunca se involucró la parte digital ok nunca entonces allá nos enteramos obviamente empleados de nosotros o parte del grupo y son amigos empleados de amigos no llamaron claro oye, aquí hay un meneo no están ofreciendo y yo lo vi como que por atrás eso entonces eso sí no me no me cuadró el tema de que ofrecieran por detrás bueno, para que ustedes vean la realidad que tienen que tienen los compañeros es momento de que el soberano público tenga la oportunidad de hablar ay sí es hora ya ojo de deporte no queremos llamar a femenina que nos van a decir que esto no aparece yo tengo mucho no lo permitimos aquí aquí protegemos los talentos acuérdate guau me dejaste tranquilo últimamente acuérdense que esto no es fácil tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guión no creo que tenga que decir el guión o sí o por qué le pusiste el guión 809-333 guión no, suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-1057 llama ahora Orlando Big Vice tienen tiempo de reflexionar de reflexionar y usa otro nombre es desde el amor que se lo estoy diciendo es desde el amor es otro nombre es sin maldad es sin maldad de verdad es un nombre con el que ellos puedan construirlo de acuerdo y beneficiarse económicamente de algo que construyeron ellos no se lleven de marino ¿por qué sale el proyecto Big Vice ahí en esa foto? no lo ayuda hello una gorra una vaina dale bueno bueno mira yo soy mañanero pero yo comencé con esos muchachos ellos están volviendo a su casa por lo menos bien porque te acuerdas de Mañana Deportiva con Holandito y Mendoza desayuno 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 perdón después se fue bien con su proyecto ahí entra Ricardo y duraron un tiempo sin nombre buscando nombre me acuerdo yo el programa de él no tenía nombre y después cuando le pusieron el nombre que llegaron al nombre que ahora me sorprendo que no era de ellos o sea es de ellos pero no está registrado el nombre de ellos ahí es que se crea ese emporio y fueron pasando varias gente hasta llegar donde están ahora pero hay que saber historia esos tigres tienen rato dando pelas y compitiendo con duro con Jansen y en el otro lado se quedó Holandito y y fueron entrando gente y al final mira como están esos tigres sobreviviendo felicidades chicos gracias mañanero holi dale oye también viejo donde quiera que vaya lo vamos a seguir porque el que es fanático olvídate ahí está mañanero hello buen día muchas felicidades a Vian y a Ricardo por la nueva oportunidad se olviden de lo que pasó yo soy una que no me gusta mucho la pelota y por ellos me he tirado mis entrevistas de un y dos horas de peloteros dominicanos que de verdad ni conozco sigan ahí que ustedes lo están haciendo a mí muchas gracias mañanero buen día buenos días un consejo a Vian y a Ricardo dale voten a Luis León ahí no 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 es tiempo de votar acuérdate no mi amor no no le puede votar a nadie al contrario Luis León claro ese no es el que está es un personal es un personal es tiempo de unificar acuérdate más adelante si Luis León que no es cronista y no le para nada no le para nada buen día no tiene que ver con nada hello buenos días Vian Araujo Ricardo Rodríguez no yo por ello yo me tiró mi entrevista de dos y tres horas soy fanático de ellos me gustó la entrevista de Abraham Beltré esas dos horas pisado ahí y salí ni a beber agua tres horas fueron tres horas tres horas sentado terminamos la entrevista dijo pero ya paramos una pregunta ¿qué entrevista viene en camino? está la de Adrian luego será la de Liban nosotros tenemos 16 entrevistas grabadas 16 grabadas cuatro veces grabadas dentro de la seis está un tipo aparte de Beltré que tiene que ser hoy la figura más importante de deporte en República Dominicana por el tema de la exaltación tenemos al ministro de defensa también ahí igual cada que tiempo publican entrevistas todos los domingos domingo 12 el mediodía todos los domingos abriendo el podcast 16 entrevistas señor aprendan un proceso escalonado no sean arrollantes Miami hacen su gira no sean bajo por el film ustedes no son humildes nosotros nos pasamos en febrero 20 días fuera del país nosotros fuimos 10 días a Miami a la serie del Caribe y ahora fuimos 10 días a Los Ángeles y Arizona ¿ustedes no han contemplado solamente podcast? no nosotros nos apasionamos la radio yo ayer me estaba volviendo loco en tu casa ¿quién? arranqué para el botánico a la vuelta a caminar cerca de la emisora el carro llegó cerca de la emisora ¿cuál es el día de aquí? a las 7 a 9 no puedo ¿usted de octubre iba a hacer la de Henry Rodríguez? sí ¿la hicieron? no porque también pasa ¿ustedes lo han pasado que ustedes están esperando a un invitado? ¿le cogió aceite? ¿le cogió aceite? no, no, no se complicó fue que se complicó pero la de Henry está estipulada pero si nosotros hemos sido dejado plantados por peloteros y nosotros ¿quién le ha hecho su plantón? espérate porque no le hemos entrevistado espérate hay que seguir sintiendo no tengo orgullo y métalo mi mamá me dijo soy el apoyo la más sabia la más sabia yo con 10 años todos los días de la mañana tú tienes que saber que hay que tomarse tu tacita de la cucharita hello normal última dale oye yo le recomiendo abriendo Spore que se lleven un talento en mañanero a Boletri no 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 tampoco y déjame decirte una cosa ¿y estás comunicando? mucho yo lo hago yo yo fui de los primeros cuando vi a Boletri yo dije este tipo me encanta yo te lo dije sí es verdad es verdad sí y a mí me lo dijiste porque es natural es un tipo natural es un tipo que pueblo banca de los coronitas ¿quién no es natural? que tú sientes que es falso exacto ay señor de poses claro que sí de poses ¿tú te perdón que yo diga algo? no 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 porque sabemos no los comediantes ¿eh? todos los comediantes nos vamos a pillar a hacer lo mismo dime dos que sean falsos ¿cómo de los coronitas? pero me das ganas oye tú ¿qué es lo que te pasa? pero es preguntando son preguntas son preguntas pero tú eres periodista de lo que más dole es el medio de gente real de gente orgánica en general aquí en el medio hay muchas poses mucha gente que te vende que son millonarios gente que te vende que son puros gente que te vende que ellos sí son de pueblo que sí se venden que te dan la mano y de lo que más dole es el medio de eso yo creo que si hay algo que entre Ricardo y yo ha reinado es que no hay ego y no hay orgullo y en el medio hay demasiado eso es porque al cuarto no que no hay bien fácil se han hecho rico y no hay ¿cuál era la entrevista que más dinero le ha costado hacerla? que más dinero tiene que ser la de Beltré por el traslado fuimos a los sangres claro cada tique 1200 dólares y además la de Beltré fue muy nosotros estábamos en Miami en la serie del Caribe y Adrián me confirma me dice mira yo no puedo ir a la República Dominicana tú puedes venir yo le digo yo voy donde tú te ¿dónde tú te? así mismo y fuimos compramos el tique con tres semanas de antelación para Los Ángeles Ricardo y Adrián ¿hotel? ¿hotel? ¿3600 de ticaéreo? ¿400 de ¿hotel? ¿de caro? ¿de eso de Hopel? ¿te llevó a su equipo? claro equipo de grabación todo y para Arizona también nosotros al clásico bueno nosotros fuimos al boli en el clásico y fuimos a Boletri allá donde Elvis Camacho para el clásico nosotros fuimos con un equipo de ocho o nueve personas nosotros llevamos a César Rosario que lo conoce todo el mundo en el medio de la radio y el programa de la radio lo hacíamos allá con una consola y montó todo nosotros llevamos 15 y le perdimos ahora aprendieron que ustedes viajan con menos y le sacan más no pero tú sabes que nosotros aprendimos algo y yo tengo que ser sincero de boli boli nos dijo a nosotros hace muchos años inviertan claro si ustedes están ganando inviertan yo creo que esa ha sido parte de la diferencia porque en la crónica deportiva no hay la cultura de invertir inviertan en sus talentos también eso es importante no son ellos dos no pero espera hay su equipo de trabajo son ellos dos tú no andas en una navijera del 23 pero no te invirtiendo soy yo haciendo lío soy yo al lío limpio muchas gracias a bien a la U a Ricardo mi consejo para Marino Marino ponle otro nombre a la vaina Marino ponle otro nombre no queremos con este odio Marino hay un elemento que yo quisiera poner claro ultra deportes verdad a la gente que entienda lo digital lleva la radio o sea cuando tú haces un contenido digital y tú promueve la emisora donde tú estás la gente se mueve para tu emisora y hoy en día la televisión ha ido mermando pero la gente quiere seguir viendo las caras entonces cuando te sale a ti por YouTube tú dices ah pero cuando tú andas en el carro tú dices déjame yo ponerlo en la emisora porque yo la menciono mucho entonces hay una alimentación natural por tanto si hay un equipo de trabajo que está invirtiendo en lo digital entonces tiene que ser consecuente el dueño de emisora o el dueño del canal el que sepa que ese talento está trabajando para tu propio medio ¿qué año se creó el canal de YouTube de abriendo? 2021 o sea que activamos el podcast septiembre del 21 y comenzaron a llevar figuras comenzaron a hacer mil estrategias para levantar el canal otro tipo de entrevista el canal no se levanta solo por eso allá donde donde ya en guerra y los peloteros allá fui yo tú fuiste ahí claro y los peloteros le escriben que soy testigo le escriben yo quiero ir claro pero ya no le piden a los peloteros son ricos yo creo que si nosotros al día de hoy no, no, una pregunta oye bien porque la gente tique aéreo tique aéreo y tenis en medio de la negociación nos dijeron que a nosotros los peloteros nos ayudaban y no si los peloteros se enteran que nosotros le pedimos 100 dólares eso se riega inmediatamente entre ellos y no nos abren la puerta de su casa como lo están haciendo ellos todos y yo como mi condición como ser humano no me amanezco pero ha pasado entre ustedes que por lo que pasa no hay patrocinadores tienen ¿qué es lo que tú dices? 2,3,4 y género pero a Ricardo y bien a Ariane Beltré ustedes gastan 5 mil dólares yo les digo Adriane un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en YouTube YouTube y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV suscríbete y comenta El Mañanero TV lo mejor del día cuando quieras y donde quieras ¡Gracias!